¡No, no, no! ¡Los bañeros! ¡Malojos del mundo! ¡Ah! ¡Hace ahora que la estoy haciendo! ¡Hace ahora! ¡Ballero, loco! ¡No te vayas, así! ¡Lo tengo que decir! ¡Sí, también! ¡Ah! ¡La hice bien! ¡No la metí! ¡Mi amor, qué te pasa! Amiga, no, tenía que hablar... Disculpen que interrumpí la reunión de consejos. No, está bien. ¡Eh! ¡Gustavo! ¡Claro! ¡Claro! No, no, te iba a ayudar no. Bueno, m'me voy. Bueno. ¿Qué quilombo? Chau, mi amor. No, no. Dos temitas. Chau. ¿Dónde te vas, Miguel? Estamos jugando a dígalo con mi amiga. Se le ocurrió a tu hermana. ¿Te sentís bien, mi amor? Sí. ¿Lo de la pizza a lo mejor te cayó mal? Más o menos. No te entiendo. Gracias. Bien, ¿eh? Einstein sos, la verdad. Es como decir las palabras. Sí, seis letras. Muy bien. ¿Cómo sos, Miguel, eh? De verdad. Lo mató a perder. Fue ese puntito. Porque acá estábamos con la chica, con Pamela, que la loca de la deducción es bien Pamela, ¿eh? Y esa piba fue a entrar y la sentí como una hermana. No para de hablar con la corneta. Habla todo el día. Entró y va a ver un túnel de viento, querida. En otra vida muda tendrías que ser. Pará, es un chiste. Bueno, que vayas a hacer mímica al surte. Así te mira la gente. Estoy hablando con vos. ¿Qué tal? Perdón, perdón. No gritemos básicamente por dos cosas. ¿Qué haces? Está mi mujer que está diciendo que no se siente bien. No, no me siento muy bien. Entonces, a lo mejor bajemos el nivel. Vale, vamos a bajar. ¿Qué carajo estás haciendo acá? Porque yo me fui a charlar y vos no estabas. ¿Cómo? ¿Por qué apareces? No, pero no le puso. Le puso una onda bárbaro. Nos estuvimos divirtiendo. Una genia. Eh, mirá, gracias, Gus. Gracias, Gucho. Pero yo me puedo defender sola. Vine a levantar un muerto acá. Porque esto era un velorio, Aurora. Perdóname. Pero esto era un velorio. Entré yo y no sabré lo que subió. Bueno, perfecto. Bueno, vamos. ¿Qué? Nos estamos pasando bien. ¿Qué sé yo? ¿En serio? ¿Vos nos estás pasando bien? Yo sí. Eh, eh, escuchame una cosa. Te estoy mirando, viste, te estoy observando. Yo estoy leyendo tu aura, tu intención, con ese color caoba que tenés en la cabeza, que lo estoy viendo, por el rayo de la luz. Te estás haciendo mucho gracioso y no estás a la venta. ¿Está bien? Yo le voy a hacer unos manguitos. A ver, ¿qué? ¿Qué? Yo te voy a caer a la trompada. No, 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 no. ¿Qué? La mirada de Michelle, que hay que... Explícame la de Michelle a mí. Para, pero yo le acabo de decir que no se siente bien y ahí se está acomodando, yo la conozco. ¿Es un maleducado? No, no, pará, pará, pará. ¡No se van de mi casa ya! Uy, pará, pará. No, mi amor. Bueno. Que se vayan. No, pero no, si son... A vos se te ocurre invitarlo, váyanse. A mí no se me ocurrió, a vos te llamaron. No, perdón, Aurora. No, no, no. No, 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 tranquila. Te voy a explicar. Es un solo golpe y no hablan. No te agarrás. Pero venía, no me lo oigo. ¿Sabes cuánto? Aguanta, Gus. Al pedo, aguanta, Gus. Aguanta, aguanta. Miguel, perdón. Grandote, ¿qué te haces el grandote? Vamos a sentarnos un segundito que les quiero explicar una cosa así. No, no, sentémonos tranquilos. Está bien, Juancho. Yo les pido mil disculpas en nombre de Aurora. Ella con el embarazo está un poquito ciclotímico. ¿Te puedes correr un segundito? Quiero hablar con ellos. Macho, dijiste que sentarse yo me sentí, macho. Bueno, ok, está un poquito ciclotímica. No está bien, yo les pido mil disculpas. Ahora sí, voy a afirmar lo que dijo ella. Váyanse. Gracias. Ok, nada. No, ahí no quiero que se termine. Bueno, pero ubicá lo que pasa. Hace el prólogo o después te rascas. No, no te rascos, porque ya es tarde, ya comimos, así que por favor, cada uno para su casa. Juancho, no, pará, pará, porque estos blancos tienen que saber el motivo por qué vos los está rajando. Porque yo sí lo sé, y ellos no. ¿Saben por qué los está echando el tipo? Porque se suicida antes de tener que darles un café. Porque cada cápsula le vale un ojo de la cara, le viene la cara cuando yo agarro una capsulita. Por dentro se muere el tipo. No, no es verdad, Juancho. No los estoy echando, lo que pasa es que me parece que ya es tarde, y terminó la noche, y vos estás jugado. No, no estoy jugada, pasa que es un maleducado. Oye, ¿te molesta si hablo unas palabras con tus... Señora, Miguel, pará un poco, no provoques más. Por favor, salió acá. Vos estás, vos estás para seguirla, no me jodas. Yo estoy para seguir, sí. Ves lo que está, no te pusiste todo eso al pedo. Y me falta una película que todavía yo no pude hacer. Vos, a mí me cuesta, ahí está. Está, llévatela, ahí está, te la llevas vos. ¿La querés seguir en... Sí. Claro que sí. ¡No, no! ¡Pedimos un salto! ¿De dónde conoces a mi gente? ¿De dónde conoces a mi gente? Ahí vamos, amor. No, 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 no.